Bienvenido maestro, que gusto. Muchas gracias, es un placer. La música y los niños, ¿cómo acercamos a los niños a la buena música? Pienso que la música debe ser parte de la formación del niño y bueno, hasta el último de los días. Creo que no solamente para los que tengan alguna habilidad, sino para el ser humano, no importa a qué se vaya a dedicar, la música siempre le va a dar orden, disciplina, trabajo en equipo, valores, autoestima, idiomas, matemáticas, es muy, la música es algo precioso. Es la base. Así es, para cualquier cosa. Para cualquier cosa, para la sensibilidad. Y lo importante es que el niño esté muy cercano a la música, con la clásica, con la mexicana, con la popular, en idiomas, creo que poner a su alcance de una forma tan natural, el niño por naturaleza le gusta la música. Usted es presidente de Coros y Orquestas Infantiles de México. Así es, he creado un método donde el niño desde primer año de primaria, desde preescolar, va llevando música y lo goza con su maestro de música en el aula. Desde ahí, ese es el motivo principal, el niño aprende a leer, a ejecutar, a gozar la música, a verlo de una forma tan natural. Y luego culminamos con una gran temporada de conciertos en la sala más importante de Latinoamérica, una de las tres mejores del mundo. La Nesahualcoyo. La sala Nesahualcoyo en el Centro Cultural Universitario. Se imagina usted 600 niños en escena por concierto, 600 familias gozando a estos niños preciosos y el impacto que para su vida tienen en el resto de su vida. ¿Cómo le hace para lograr orden con tantos niños? Me encantó el poema de Mario Benedetti. Creo que lo que hagamos en Alianza va a ser excelencia. Creo que la música nos da eso. Creo que si México nos unimos como esa gran orquesta, cada quien haciendo con excelencia lo suyo, seremos unos triunfadores. Aquí estamos viendo a los niños tocando marimba, las niñas tocando marimba, qué lindas, como de 12 o 13 años. Tenemos niños desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y a una universidad. Estos son xilófonos, los niños tocan flauta, tocan xilófonos, metalófonos, carrillones y nos unimos a músicos de primer nivel en México para ser presentado esta parte aquí. Dijeron marimba, son xilófonos. Son xilófonos, sí. Y son 600 niños que saben lo que es una batuta, que saben lo que es una llamada, que saben cuándo cambiar, cuándo está un compás de espera en un trombón, en una viola, en un violín. Son niños que realmente ayudan a hacer este poema musical. Qué bonitas palabras, dice, donde terminan las palabras empieza la música. Ahí se ven con globos, muy contentos. Ahí está, ¿quién está dirigiendo? ¿Está usted dirigiendo? Estoy dirigiendo, sí. Sí. Es una sala hermosa. Hemos tenido, estamos cumpliendo 18 años de temporadas ininterrumpidas. ¿Se imagina cuántos miles de niños han podido pasar por esta forma ya recibidos en este momento, no? Sí. Estoy viendo que tiene usted un manual de música. Así es, he escrito libros de música. Cada uno, cada colegio tiene un repertorio distinto. En algunos les tocó Mozart, en otros les tocó Beethoven, en otros les tocó Schubert. Si tocó Schubert, hicimos una transcripción para la Sinfonía Inconclusa. Si tocó Beethoven, fue el concierto para piano y orquesta. Si tocó Mozart, el primer movimiento de la Sinfonía 40. Es llevar a los niños. Creo que es una opción buena. Tenemos un centro de capacitación para los maestros de música, donde les vamos a dar material, repertorios. Fíjese que me ha dado la tarea de buscar en Latinoamérica, en España, materiales. Son reducidas las cosas que tenemos para eso. Nosotros tenemos todo este material, todas estas formas de enseñanza.